En ese momento es todo ese desbarajuste que está en el Congreso, que desgraciadamente para los colimenses no es exactamente lo que muchos de sus seguidores estaban esperando para Morena. Hoy, hace unos 15-20 minutos, se acaba de confirmar, se suman tres más de la fracción de Morena a otros partidos, se salen de Morena. Y pues esto definitivamente genera una situación de preguntarte, ¿qué va a pasar con la relación que se está llevando? Y sobre todo, ¿qué habrá de hacerse en respecto a lo del 2019? Bueno, yo puedo hablar por la fracción parlamentaria de los diputados que lograron acceder al Congreso, postulados por el partido político en el que yo milito, porque pues somos los que trabajamos con base en la misma doctrina, en la misma ideología. Y lo que ofrecemos es un trabajo serio, un trabajo responsable, un trabajo apegado a la ley, que no sea de improvisaciones, que no sea de andar brincando de un lado para otro, que eso pues cuestiona si hay ideologías, si hay principios doctrinarios. Y bueno, pues así lo hemos hecho y así lo seguiremos siendo. Es la sociedad la que debe juzgar la actuación de la clase política y sobre todo de quienes tienen una representación popular. Es la gente a la que le dio el voto a algún candidato que finalmente ganó en las urnas, la que le debe de exigir pues el cumplimiento de sus compromisos y el comportamiento político que deba de ser el que los colimenses esperan. Bueno, insisto, los que emanamos del PRI sabemos hacer política, vemos la política como un ejercicio profesional serio, un ejercicio responsable de funciones públicas y sobre todo pues apegado a la ley. Es lo que puedo decir, no me corresponde a mí evaluar lo que están haciendo en otros grupos parlamentarios. Mi relación con el Congreso del Estado es una relación respetuosa, es una restauración de trabajo en el marco constitucional, en la división de poderes. Y yo lo único que hago es pues hacer votos para que la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo sea una relación que le termine generando beneficios a los colimenses. Gobernador, nada más, viendo lo que sucede en México con tantas determinaciones y decisiones, algunas no necesariamente correctas o vistas por la gente como correctas, viendo lo que pasa en Colima con el Congreso local, viendo que no han llegado los recursos para ningún tipo de plan y programa federal, ¿está paralizando al Estado Colima? ¿Qué está sucediendo en esa parálisis? Estamos viendo de no haber centavos. Pues, no lo sé, es inexplicable tratar de entender cuáles son las motivaciones o cuáles son los resortes que pueden estar generando estas decisiones por parte del Gobierno de la República. Doy ejemplos muy sencillos. El que no existan reglas de operación para los programas autorizados en el presupuesto de egreso, los vuelve inoperantes. Un ejemplo que ya hemos dicho es el desayunos escolares. Si no hubiera habido la voluntad y la capacidad financiera de parte del Gobierno del Estado para poderle dar desayunos escolares a los niños, desde este lunes de esta misma semana ya no hubiera habido desayunos escolares para los niños. Estamos haciendo un esfuerzo en lo que se definen las reglas de operación por parte del Gobierno de López Obrador y una vez que tengamos las reglas de operación, pues entonces regularizamos los programas. Pero no entiendo por qué no lo regularizan si saben que es un tema tan importante como darle desayunos escolares a los niños. Bueno, pues estaremos pronto a respuestas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, gobernador.